Muy buenas a todos, soy Heldor y estamos en Minecraft 1.7.10 Y vamos a ver un mod Que está super chulo Lo que pasa es que este mod tiene bastante tiempo, eh De hecho, cuando yo empecé En esto de Youtube, este mod ya estaba, creo O sea, imaginaos si tiene tiempo Pero nunca le he hecho una review Así que vamos a verlo, son las Super mascotas murciélago La cuestión es que ahora con los murciélagos Si tenemos tarta de esta de calabaza Le damos click derecho Chan, 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 lucius Se llama, y ahora es nuestra mascota Mola un montón, tío, nos dan esto de aquí Que es como una Flauta para murciélagos Así un poco rara Si le hacemos click derecho lo tenemos en la mano Y vamos a ver Porque Time set night La cuestión es que nos pone visión nocturna Pero como veis Nos pone solo unos segundos 4 segundos Entonces es como que siempre se nos está acabando Y se queda así Parpadeando Esto es un poco caca Molaría que no estuviera todo el rato Parpadeando, la verdad Pero bueno La cuestión Si tenemos el murciélago en la mano Y hacemos click derecho Tenemos aquí el nombre Vamos a ponerle Este va a ser el legendario Caca de vaca Y pone aquí nivel 0 Experiencia 0 25 para subir de nivel Tiene Tiene 20 de vida De 16 Esto no tiene mucho sentido Pero bueno Y tiene 1 de ataque La cuestión es que Si lo soltamos Igual que soltamos cualquier objeto Pero con esto Soltamos a la mascota Y se queda por aquí Mira que mono Es super mono La cuestión es que Normalmente Ahora falta que me haga caso Porque no lo veo yo muy Así Pero cuando estamos quietos Al menos ¿Por qué va aquí siempre? ¿Qué quiere? ¿Pegarle a alguien? ¿Qué estás peleón? A ver si aquí quiere hacerlo La cuestión es que No Se va ahí todo el rato ¿Qué te pasa? ¿Dónde vas? Ostras Está loco No Lo tengo aquí Cuando se va muy lejos Vuelve a mi mano Simplemente ¿Pero por qué se quiere ir todo el rato? Ah Que se quiere ir a por este zombie Madre mía Caca de vaca Eres un peleón La cuestión es que Para entrenarlo Simplemente Se pone a pegarle A los bichos A los bichos A los que le hayamos pegado Supongo que a este Le habré dado un golpe yo antes Sin querer o algo Porque si no No tiene mucho sentido Así que vamos a esperar A que lo mate Como veis es un peleón Caca de vaca Como le gusta pegarse con bichos Vamos que te puedes Es que tiene muy poquito ataque Tiene uno Eso es lo que yo quería que hicieras Cuando Nos quedamos en algún sitio El bicho se va a intentar Quedar siempre Colgado del techo A ver si me pongo aquí Y si le damos Creo que a clic derecho Si se pone aquí Se supone Que ahora no se tiene que No me tiene que seguir ¿No? Vale Y si le hacemos clic derecho otra vez Se supone que me sigue ¿Me sigues? ¿Caca de vaca? Sí Ya viene para acá Más bueno Como veis ahora tiene 28 de experiencia Está a nivel 1 Y para subir al siguiente 47 Va consiguiendo experiencia Conforme va pegándole a los bichos Como veis le falta 2 de vida Entonces para recuperar la vida Podemos O poner el murciélago En la crafting table Con una tarta de calabaza Y se le recupera la vida O Que esto me mola más Ahí que está colgado Caca de vaca Lanzar una Una tarta de estas de calabaza Que por cierto Yo creo que la tarta de calabaza No la ha crafteado nunca Se hace así Yo nunca la había hecho Pero bien Si la lanzamos La come Y ale Y otra vez Y así ya ha recuperado la vida La verdad es que está muy chulo Y la cuestión es que Si le pegamos a algún bicho Pues está así de peleón A estos bichos les afecta La lava Y las explosiones Pero a partir de nivel 3 Este no está a nivel 3 No, nivel 1 A partir de nivel 3 Con cada golpe que pega Recupera un 33% No sé si es de la vida total O de lo que le De lo que le quita Pero la cuestión es que se va recuperando Como si fuera un vampiro Más mono Me encanta tío Me ha molado mucho Pero bueno Aquí tengo al otro Murcieli Este está al máximo Está a nivel 6 Ultimate Badass Bad Tiene 7 de ataque Y como veis Sale como si estuviera encantado Eso es cuando está En el máximo nivel Al nivel 6 Hemos dicho ¿No? Era Al nivel 6 Sí Y vamos a ver Porque quita bastante El bicho Yo le he pegado Solo un puñetazo Pero 3 golpes Se lo carga Mola mucho tío Tiene 7 de ataque Está genial Pero bueno Como veis Un mod Que está bastante chulo Que tiene mucho tiempo Eso sí Pero yo nunca le había hecho Una review ¡Hala! Come Como mola tío Si hacemos clic izquierdo Vuelve a nuestra mano también Lo que pasa es que No Fuera Yo prefiero hacer clic derecho Con la flauta Y ya está Así no tienes que apuntarle Pero bueno Como veis Un mod Está bastante chulo Lo único que no me gusta Es lo de la visión nocturna Que cuando lo tenemos en En la mano En la A ver Sí Tiene que ser en la mano Nos da la visión nocturna esta Pero como solo son 4 segundos Está todo el rato parpadeando Y eso es lo único Pero bueno Tenéis el link en la descripción Como digo Es para la 1.7.10 1.7.2 1.6.4 Bueno Está para un montón de versiones Es que es bastante antiguo el mod Pero bien De hecho Debería estar para más versiones Porque como digo Yo cuando Yo cuando vi este mod Hace demasiado tiempo Pero bueno Lo dicho Tenéis en la descripción Espero que os haya gustado Con Murcieli El murcielaguito Vamos a pegarnos con alguien Murcieli Venga Pégale a este Vamos a ponernos este Para ver algo Eso es ¡Ey! Le has pegado un flechazo A Murcieli Pobrecico Come Qué mono Pero bueno Lo he dicho Tenéis en la descripción Espero que os haya gustado Y eso es el like Habitéis conmigo un montón Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Ni no ni Dale like si te ha gustado Y si quieres suscribirte al canal Ni no ni Dale like Mandafaka Ni no ni Dale like Mandafaka Ni no ni Dale like si te ha gustado Y favorito si te ha gustado Más Ni no ni Ni no ni Ni no ni Mandafaka Mandafaka Mandafaka